Amigos, amigas, bienvenidos a Sin Corbata. Tenemos unas tremendas declaraciones de Alexandra Vela. Ella se refiere acerca de los que han sido beneficiados con estas amnistías. Estamos hablando de políticos y de activistas que se les retiró el grillete electrónico. Ahora, estas declaraciones son bastante, digamos, controversiales porque le preguntan también a Alexandra Vela sobre lo que pasó el 8 de marzo. Oiga, la policía salió a agarrotear a las mujeres y de paso ya usted fue llamada a una comparecencia y la señora dice No, no, yo voy a respetar, yo voy a darle el respaldo total a la policía. Se desconoce totalmente ella, ¿no? De que es funcionaria pública, que es parte de los políticos de mayor confianza de Guillermo Lazo. Y vuelve a utilizar epítetos muy lamentables contra lo que ya la Asamblea ha decidido. O sea, que la Asamblea haya dado amnistías primero demuestra que el gobierno de Moreno fue de los peores y que utilizaba el aparataje público para enjuiciar y que de esta forma se empiecen a neutralizar personajes que hasta cierto punto eran importantes para la manifestación ciudadana. En este caso, pues estábamos hablando de Paola Pavón, como la vemos en pantalla, Vigilo Hernández, Leonía Isa también, ¿no? Pero bueno, todos en su rango de acción. Ahora, estas fueron las imágenes cuando oficialmente Paola Pavón se retira del grillete electrónico. Quiero agradecerles profundamente. Son 29 meses que hemos resistido. Y el día de hoy se ha ratificado lo que estos 29 meses hemos venido diciendo con Cristian, con Virgilio y con nuestros compañeros de Sucumbíos. Se nos culpó de un delito que no cometimos. Y se nos culpó y se nos estigmatizó por pensar diferente. Y eso no puede volver a pasar en ningún país y en ninguna democracia. En la política no hay enemigos políticos. Hay contradictores políticos. Gente que piensa distinto, diferente. Y no podemos jamás aceptar que se malutilice la justicia para perseguir. Nosotros, sin duda, teníamos una postura distinta, diferente, de un régimen que lo condenó el 80% a los ecuatorianos. Y esos días se buscó unos chivos expiatorios. Y esos chivos expiatorios fuimos Cristian, Virgilio y quien les habla. Yo les quiero agradecer enormemente por la solidaridad. Desde el 14 de octubre que me allanaron. ¡Nunca me lo perdonan! ¡Conocitivos, Paola! Nunca nos dejaron solos. Yo quiero agradecer enormemente a los compañeros, a la militancia, a nuestra organización. Pero sobre todo a mis familiares. Yo quiero agradecer mucho a mis viejos, a mis papis. ¡Viva! Quiero agradecer mucho a mi hermana. Agradeciendo a su familia, ¿no? Por supuesto. Quiero agradecer a su familia de lo que viene pasando y que, bueno, se pudo retirar del grillete electrónico. Bueno, aquí vamos a unas declaraciones que le hacen una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué sientes ahora que ya no hay peso? Eso es un... no hay... Ahora que ya no hay... Bueno, aquí vamos a ver unas declaraciones y preguntarles, bueno, ¿cómo te sientes, no? Ya que ahora no hay peso sobre tus hombros. ¿Qué te digo? Profundamente emocionada, muy feliz. Sí, 29 meses que hemos tenido que enfrentar esta injusticia. Hoy damos un paso importante y que en este país, que en esta democracia, nunca más se malutilice la justicia como un mecanismo para perseguir opositores políticos. Ese es el mensaje con el que yo quiero cerrar este capítulo triste, muy triste y muy doloroso. Y hoy, con todo el compromiso, con ese amor y esa solidaridad que hemos recibido estos 29 meses, más comprometida con mi provincia y con el país. ¿Qué decir precisamente a las personas que se oponen, que han iniciado marchas con banderas negras y todo para oponerse a estos procesos que se hacen justicia y que ellos, para ellos, ¿no?, consideran que no debería quitarles el grillete y continuar con los casos? Mira, yo creo que no puede ser plataforma política electoral el odio. En ninguna circunstancia. Y mi llamado, mi llamado es a que se junten, a que se organicen, pero por las cosas importantes, las cosas que demandan los quiteños y las quiteñas, mejoras en sus barrios, seguridad, agua potable, alcantarillado. Esos son los reales problemas que enfrenta la ciudadanía y que deben ser la motivación de cualquier estructura política. No hagamos que el odio sea una bandera en este país. El país necesita superar etapas de confrontación, necesitamos juntarnos y avanzar hacia adelante. Con diferencias políticas, porque estamos en democracia, tenemos posturas distintas, pero jamás malutilizando la administración de justicia para eliminar a contradictores políticos. Bastante coherente esto, ¿eh? Nunca utilizando el odio. Y es más, es algo hasta que yo también aplico acá en la comunicación. Muchos informan con el odio y quieren ganar público gracias al odio, cuando no es así. Cuando la verdad, la transparencia, cuando los buenos argumentos, cuando las razones y las justificaciones hablan, no necesitas ningún tipo de sentimiento tergiversado para poder captar público. Siempre desde la verdad, desde la serenidad, siendo contundente y siendo directo y frontal, sin odios. Agradecer por esta importante posibilidad de aprender que también la vida nos ha dado de manera dura, pero sobre todo, seguir soñando y seguir trabajando por un país con justicia, por un país con derechos, con un país en el que haya separación de funciones, porque si no hay separación de funciones, no se respetan los derechos de los ciudadanos. Vamos a seguir luchando, nuestro compromiso firme de seguir consecuentes, luchando por un país con dignidad, con un país con educación, con salud, con seguridad, por un país que nos permita a todos. Qué bueno, bueno. Extracto de las palabras de Virgilio Hernández. Ahora, vamos, ya tuvimos lo bonito, vamos a lo feo, a lo lamentable. ¿Qué piensa la ministra Alexandra Vela sobre las amnistías? Y dice, ministra de gobierno asegura que no habrá perdón ni olvido para las personas que protestaron en octubre del 2019. Dios mío santo, estábamos hablando del odio y la señora Alexandra Vela es la primera y la principal que le sigue metiendo gasolina al fuego. ¿Por qué no se pone a hablar de esta forma? No vamos a tener ni perdón ni olvido, qué sé yo, para las personas que han hecho mal al Ecuador con su delincuencia, con actos de corrupción. Gente que sale a las calles a hacer el mal, qué sé yo, ¿no? Tanto sicariato, delincuencia organizada. ¿Por qué no la vemos así con esa contundencia? Pero cuando son de temas políticos se hace brava la señora. Escuchemos. El gobierno considera que esas amnistías han sido adoptadas de una manera inconstitucional. Dios mío santo, el mismo cuento. Pero si son ustedes ahorita los que están siendo cuestionados. Ya la gente empieza a decir, oye, ojo, si el gobierno ha estado por ahí tramitando, pactando, es porque el gobierno primero lo ha propuesto y que ahora se venga a ser la víctima, están siendo cuestionados. Tiene que ver. Quedarse callada mejor, con el respeto del caso, por supuesto, con educación. Quedarse callada y no hablar de más. Y el ministerio prepara una demanda de inconstitucionalidad que será presentada para que sea analizado en la corte constitucional la forma en la que esta amnistía fue otorgada. Va a demandar el Estado, o sea, el Estado como tal con todo el peso. Es todo el peso del Estado contra personas, contra civiles. Unos son funcionarios públicos, otros son activistas, pero siguen siendo civiles. O sea, estamos ahora sí en un régimen autoritario. Tanto decían de Correa y tanta vaina. Bueno, vamos ahora a lo actual. Lazo, te quieres convertir en un régimen autoritario donde todo el peso del Estado le caiga a estas personas. Bueno, como en su momento también lo dijo el presidente, ¿no? Ya vemos que de tal palo tal astilla. Cuando le dijo a Isa tus huesos van a estar en la cárcel. Todo el Estado entonces en contra de diferentes personajes identificados. No es posible que se otorgue una amnistía para personas que están incursas en delitos que expresamente están prohibidos de recibir una amnistía en la Asamblea dada por la Asamblea Nacional en la Constitución. ¿Como cuáles? A ver, ahí va a decir por haber dañado la Contraloría. Oye, pero si eso ya fue es cuento viejo. Han salido declaraciones donde gente del mismísimo gobierno de Moreno salió a hacer actos de vandalismo. y bueno, tantos actos más, ok. Como por ejemplo personas que han estado inmersas en delitos de minería ilegal y que han sido amnistiados a través de esa decisión equivocada tomada por la Asamblea Nacional. Minería ilegal también le ponen, esto, lo otro, haber cerrado vías. Pero hasta la fecha déjeme decirle no hay ninguna acción reparadora de parte del gobierno contra las personas que quedaron lisiadas de por vida. Ahí tenemos en Asamblea una señorita Yajaira Urresta le dispararon en la cara en el ojo Dios es tan grande y la tuvo con vida pero imagínate todo el trauma dolor y recursos que tuvo que gastar para poder salvar la vida de esa señorita y tú dirás el gobierno ya le justificó algo ya le dio algo tantas veces esas personas fueron a hacer frente al problema y María Paula Romo siempre les daba la espalda hablaban con sonrisita enfrente y cuando la persona se iba le daba la espalda y te hablaba piedras pestes culebras hablemos de algo reciente y que ahí si tiene total responsabilidad la ministra de gobierno hablemos del 8M del 8 de marzo las manifestaciones del día internacional de la mujer que salieron a golpearlas que dijo el presidente escuchemos mire yo le voy a hacer muy claro como presidente del ecuador comandante en jefe de las fuerzas armadas responsable de la policía nacional yo siempre voy a estar del lado de los policías y en este caso en particular la ministra de gobierno tomó precauciones envió policías mujeres a una marcha feminista todos los policías eran mujeres en esa tarde y me parece que ahí hay un exceso de sensibilidad cuando la policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a los riesgos mire entonces tenemos peor pues policías mujeres toleteando a mujeres echándole gas echándole chorros de agua directamente a la cara ojo el hecho que sea agua tú dirás ay que refrescante no pasa nada un chorro de agua en la cara en el cuerpo también te deja un moretón un rico moretón déjeme decirle y te deja bien mayugado la piel la carne el cuerpo señoras y señores nos vemos hasta un siguiente video un gusto haberles informado ya saben por favor aparece en pantalla el botoncito de suscripción hágalo por favor muchas gracias ya sé que lo hiciste y si no lo has hecho que estás esperando hermanito hermanita suscríbase deje su like y nos vemos en un siguiente video chau